Hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper especial. ¿Por qué chavales? ¿Por qué? Porque este vídeo es un vídeo histórico. Hoy por primera vez vengo a hablar por el canal de Lanús, un equipo argentino que actualmente está con la marca Rea y que actualmente tiene esta primera y también esta segunda equipación. Sinceramente ninguna de las dos me gusta, para mí la segunda es horrible y la primera tampoco es que sea de mi agrado, pero la que sí me gusta y mucho es la nueva primera y también la nueva segunda equipación. Porque hoy Lanús y la marca Rea han presentado unas camisetas que son espectaculares. Vamos al lío, vamos al jaleo y vamos a esta primera equipación que hoy ha presentado Lanús. Pues mirad cómo mola porque es alucinante. Obviamente este color granate es el principal y lo que más me gusta es que el dorado es el secundario, o sea, el oro es el color secundario en esta equipación. Lo vemos en el sponsor, en el logo de la marca Rea que ha hecho un trabajo espectacular, en el escudo y también en las mangas. Y luego el cuello también me encanta porque es un cuello tipo polo, o sea, esta equipación es súper clásica, tiene dorado como secundario, granate como principal y lo mejor es que tiene un cuello tipo polo, tío. Me encanta, es muy simple y mola muchísimo, os lo juro que mola un montón. Esta es la primera, vemos el granate, el dorado, el cuello que para mí es de lo mejorcito y la segunda también es espectacular. Ahora este color granate es el secundario, antes era el principal, pero ahora el granate es el secundario y el principal, en este caso, como en la presente campaña, es el blanco. Es blanca y granate y vemos un diseño totalmente distinto porque ahora esta equipación tiene un cuello redondo en granate, tiene el granate como secundario y tiene detalles aquí que a mí sinceramente feos no me parecen. Vemos que el blanco es el principal y luego hay granate en el cuello, en las mangas, en el sponsor, en el escudo, en el logo de la marca Rhea y también aquí, ¿vale? Aquí hay un detalle bastante raro en granate y aquí también, o sea, aquí y aquí, ¿vale? Aquí y aquí hay granate y luego también hay granate en la parte inferior. No hay ningún gráfico en esta equipación, es súper simple, solamente blanca y granate y esta es la nueva segunda equipación de Lanús y esta la primera. Para mí ambas son espectaculares, obviamente me gusta mucho más en la primera porque la primera tiene un cuello espectacular y tiene el dorado como secundario, pero es cierto que la segunda de esta nueva campaña me gusta mucho más que la actual segunda equipación porque Rhea ha mejorado mucho y Rhea ha hecho unas equipaciones mucho mejores que las actuales y así vestirá a Lanús en esta nueva campaña. Ha sido un placer, gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch, pero sobre todo en este canal, en Gol de Sergio, ¿por qué? Porque estamos a puntito, pero a punto a punto de ser 9000 personas, a punto de ser 9000, tío. ¡Qué cerquita! Un abrazo, gracias por el amor, por el apoyo y hasta la próxima. Me despido. ¡Chao!